Cabar Constracción está en las últimas. Y el señor Cabar está cabreado. Ha llamado Jimmy Cabar. Está en las obras del ayuntamiento y quiere verme. Lo sabe. No sé cómo, pero sabe que os he estado ayudando. Va a matarme. O me enviará a la cárcel y luego me matará. ¡Ay, Dios! Vete a casa con tu mujer, Lenny. Haz las maletas. Vete de la ciudad un par de días. Cuando vuelvas, esto habrá acabado. ¿Hablarás con Jimmy? Claro. Cabar te está esperando. Seguiré tu consejo y me iré de la ciudad. Vale, pues ya tengo al constructor y también a lo que viene siendo... A nuestro otro amigo. A nuestro chantajista. Entonces vamos a por ellos. Vale, pues ya tengo que ir al dentista. Este distrito se lo vamos a dar a Vito. Este distrito se lo vamos a dar a Vito. A él lo veo mejor para hacer estos negocios. ¿Qué tenemos? Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en el centro. A punto de necesitar reabastecerme. Ahora voy para allí. ¿Es algo que te venga bien? A ver qué tienes. Asunto resuelto. Te voy. ¿Es algo que te venga? Es algo que te venga. 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 Estoy en el centro. A punto de necesitar reabastecerme. Estoy contigo. Espera. ¿Necesitas algo de esto? Ahí está. ¡Vamos! Enseñame lo que sabes. Asunto resuelto. Asunto resuelto. Estoy en el centro. ¿En qué mundo vivimos? ¡Ayuda. ¡Ayuda! 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 ¡Muy bien! 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 Es una lástima que tengamos que matarlo... ¿Eh? ¿No te tardan tanto? Te doy un mes. ¡Lo tengo! Vaya puta mierda Le doy seis meses Por lo menos Algo Bueno, perseguimos el coche Vaya puta mierda Parca donde sea Pues ya estamos adentro Joder, me faltó Mucho mejor Joder, pero que bien me estaciono Hola tio Soy el de la limpieza Joder, me levanté y me dio Ok, fue mi culpa Creo que Pues vamos a tener que ser un poco mas Profesionales Porque pues no fui nada profesional No lo fui Vale, pues les han hecho Ah, bueno ya estamos Acá de nuevo Pues vamos a hacer esto mas profesional Eso es Eso si es Ser profesional Vamos por un poco Ah, pero tenemos la vida completa Vale, no importa Pues es hora de tomar el ascenso Y aquí vamos Soy electricista Vale, se cambió de ropa muy rápido Salvo algunos hombres Y son reemplazables De hecho Es lo que menos cuesta reemplazar A Sal le importan una mierda esos imbéciles Solo se preocupa por la gente importante, comprendes Lo comprendo perfectamente Y tienes mi palabra de que los pagos seguirán como estaba previsto Ninguno de nuestros socios Debe preocuparse por las recientes Dificultades Si Vale No vayas a joderla con esto Cuento contigo, Tony Adios ¿Dónde está la cámara? Joder, esa cámara está muy bien ocultada Por eso no se puede pasar por acá Está muy vacío esto Muchas cosas arriba Entonces vámonos hacia allá Adiós, abuelita 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 Adiós 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 Otra bazooka Ah, no es la misma Vale Yo he esperado algo más Ah, ok Tenemos invitados Oh, no es Te mandaré al otro barrio Las armas apuntando a ese puñetero ascensor Sube a ver si sigue ahí Qué preciosidad No somos familia, así que vete a la mierda Tengo que recargar Joder Murió sentado El mecánico Pero yo pensé que no vamos a sacar ¿Puedo ser? ¡Vamos! ¡Madre p***! ¡No! ¡Por favor no! ¡Me pondría a ser bien! ¡Y aca me contigo! ¡Fuera! ¡Mi camino! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! Podido 35. Persona sospechosa a pie. La unidad de respuesta está investigando. Los agentes ayer desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución Si está muy jodido todo esto Pues va de nuez Las armas apuntando a ese puñetero ascensor Sube a ver ¿Ah? ¡Lo tengo! ¡Aquí! ¡Esta es energía! ¡Se va a mover de aquí! ¡Aquí está! ¡Avizo a las unidades disponibles! ¡Incivido un sospechoso a pie! ¡Los agentes están investigando! ¡Avizo a todas las unidades! ¡Se ha localizado un sospechoso! ¡Están actuando las unidades sospechas! ¡Están actuando las unidades desplazadas allí! ¡Ah! 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 Unidades de respuesta Se ha perdido contacto visual con el sospechoso Vale pues le llevamos los jaboncitos a donde va Bienvenido a la fiesta chaval Ojalá tuviésemos un par de pintas Tony Derasio acaba de besar el suelo en el Hotel Royal El centro ya es nuestro Cavar Construction y las obras falsas El Imperial y todos los pizaflojas que deben pasta a la mafia Todo es nuestro Pedirme que controlara este territorio fue lo primero para ponerme al mando Considerando que solo tengo River Row Necesito expandirme La gente del Hollow La gente del Hollow empieza a preguntarse qué está pasando Es hora de demostrarles lo fuertes que somos cuando trabajamos juntos Ninguno somos hermanas de la caridad Ayudar a la gente vale Pero si el objetivo es ganar mucho dinero y tener poder real en la ciudad No existe el demasiado Incluso aunque sea yo quien dirige casi toda la operación Si tienes que hacer una llamada Me parece bien No hay territorio en esta ciudad Que no pueda controlar Dame las llaves de... Espera que aparezcan los irlandeses por las calles Toma la decisión correcta y te prepara Sabes que soy la única que te cubrirá las espaldas La respuesta nunca es sencilla Pues si va para ti Esto va para Escaleta Esto es otra cosa, joder ¿Me estoy perdiendo algo? Es la segunda vez que me voy de aquí con las manos vacías Lincoln pensaba que nuestra causa era la misma Hemos acabado ya Me esperan una fulana llamada Sadie y una botella de licor Ya hablaremos Ahora en marcha La policía está intensificando la búsqueda del varón negro A quien se cree responsable de la reciente masacre del Hotel Royal El sospechoso mide cerca de metro noventa Va armado y es extremadamente peligroso Tony del tejado del Royal En realidad fue por la ventana del ático Siempre te ha gustado dar la nota Las cuentas de Tony Las últimas páginas son interesantes ¿Qué puede ser US5CJ? Espera un segundo Vaya mierda ¿Cómo es que Luz suelta 10 de los grandes en un burdel y lo mismo en un garito de drogas? Por lo que me dijeron Greco y Escaleta Marcano está dejándose una fortuna para legalizar el juego Y si eso le interesa Que mejor que tener a sueldo a... A un juez de la quinta corte de apelaciones US5CJ Exacto Habrá más de 20 jueces en esa corte Podría ser cualquiera de ellos Un tipo así no debe de estar acostumbrado a que la gente se meta en sus asuntos Iré a visitar los lugares que aparecen en ese libro Se asustará Y acudirá a Luz Y entonces averiguamos quién es No abandones la escucha Nunca lo apago ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Dere y Jolo? En cuanto a Chiumeo te lo doy ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Dere y Jolo? ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Dere y Jolo? Vale pues estos distritos si son algo grandes Yo esperaba que todo esto fuera un solo distrito Y bueno aquí también tenemos que... Dárselo a Vito Y esto se lo vamos a dar a los irlandeses Y vámonos a conseguirle también algo para Cassandra Que si no se nos revela Espero que no haya inundaciones Joder con ese tarata Aquí le traigo un coche Es de grande Es de grande ¿Qué tal estás? Hasta el último centavo ¿Dónde está el problema? ¿Qué tal si me enviáis un buga nuevo a Dere y Jolo? ¡Gracias! 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 A él, a Enzo y a Marcano les hace parecer débiles. Ve al depósito ferroviario. Santini está allí intentando decidir qué cojones va a hacer. Ha sido divertido, Connie. Ten cuidado ahí fuera. Si no vas a por Santini, lo hará Marcano. Bien podrías ahorrarle el sufrimiento al pobre cabrón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!